En el marco del nuevo periodo institucional de las autoridades electas para los cargos de rectoría de Huracán y Vicerrectoría de los recintos Huracán Bilgui, Plufis, Nueva Guinea y Las Minas, correspondientes al 2021-2026, el Consejo Universitario de Huracán realiza la sesión número 3 del año 2021 para analizar y reflexionar sobre las bases sustanciales para el nuevo periodo de esta institución de educación superior. Es importante decir que tuvimos la visita y la participación de la maestra Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades, y de la doctora Maribel Duriez, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, y los diferentes líderes políticos de ambas regiones autónomas. Es importante decir aquí que el Consejo Universitario nos dio la confianza al darnos su ratificación de manera unánime, porque significa que esperan que este nuevo periodo pueda obtener mayores logros de lo que obtuvimos en el periodo pasado. Se lo agradezco a los compañeros de todo corazón. Desde su modelo de educación comunitaria intercultural, basada en los procesos de descolonización, el sueño de Huracán es posicionarse como la mejor universidad a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia. Por ello, trabaja día a día para satisfacer las demandas educativas que por derecho le corresponden a los pueblos indígenas y afrodescendientes y mestizos de la costa caribe nicaragüense. Pero también para dar inicio a este nuevo periodo, hicimos reuniones con las diferentes instancias de la institución Huracán. Tuvimos reunión con los representantes estudiantiles de cada uno de los recintos, con los representantes docentes, con los representantes administrativos, con los directores y directoras de áreas, con los directores y directoras de institutos. Pero también tuvimos reunión con los vicerectores y las vicerectoras para escuchar de sus voces qué fue lo que hicimos muy bien y qué es lo que no hicimos tan bien. Realmente esta sesión tuvo muy buenos resultados. Todas y todos participaron, dieron de sus ideas y al final acordamos esa concertación en ese documento que deberá guiarnos en estos próximos cinco años. Independientemente de la planificación estratégica que hemos aprobado para los próximos diez años. Realmente y de todo corazón, siento que estamos en un muy buen camino. Para Huracán, Abigail Seas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.